Hola y bienvenidos un día más a estos talleres Cocinando con ciencia el futuro con los que estamos celebrando conmemorando un año más aunque esta vez de una forma diferente el día nacional de la nutrición talleres que ya lo sabéis cuentan con la colaboración de la fundación española para la ciencia y la tecnología del ministerio de ciencia e innovación y talleres que hasta ahora os han enseñado o nos han enseñado a todos a preparar unas barritas de cereales y frutos secos unos tarros de avena un desayuno energético y que en el día de hoy nos van a enseñar a preparar una focaccia una focaccia integral con verduras vamos a hablar de este de este plato nos va a dar la parte nutricional como en las demás recetas Furi García Furi hola de nuevo hola a todos qué tal cómo estamos bien estamos llevando bien la semana de la nutrición más o menos qué nos ofrece esta focaccia Furi pues mira la focaccia es a mí me a mí me resulta interesante como plato es un plato como casi todas las como las pizzas tiene un origen italiano y pero pero ya veréis como como nosotros también tenemos alguna cosa muy parecida la focaccia al final es de una masa de pizza lo que pasa es que con una lleva levadura donde eso es una es un intermedio entre las masas de pizza normales y las y el pan al final es una masa esponjosa y por lo tanto hay que mezclar el la harina con el agua y con levadura y dejarla fermentar durante un tiempo para que se esponja un poquito desde esa especie de masa de medio pan que nosotros lo que hacemos por encima es pues ponerle en realidad la focaccia tiene el concepto de poner pocas cosas es un pan enriquecidio los italianos lo utilizan como un pan enriquecidio nosotros tenemos el pan de aceite el pan de el pan de hoy que es un pan que es simple y es básicamente una focaccia entonces nosotros lo que tenemos es pan de oli que lo que hacemos después acordaos que se le meten los dedos para que parezca así como que tiene agujeritos y eso en la panadería de cuando yo era pequeña le llamamos el pan de tortuga no sé yo por qué pensábamos que eso era como la corteza de una tortuga y eso es básicamente una focaccia la que nosotros os proponemos al final tiene de la base principal de esa masa de pan es la harina y en este caso la harina de trigo el trigo es el cereal más cultivado en el mundo es la base de la pirámide de la base perdón de la dieta mediterránea esos tres pilares que hablábamos y ver bien la presentación la base en la base también del grano de trigo es el hidrato de carbono y por lo tanto energía de rápida asimilación la proteína del trigo es el gluten aunque no es el único cereal que tiene gluten también hay otros cereales que tienen esta proteína y el contenido en proteínas del trigo pues también es alto porque evidentemente tiene ese gluten el gluten es la proteína de los cereales y es lo que va a permitir que germine el cereal entonces el gluten es imprescindible para que tengamos después trigo porque si no hubiese gluten no habría germen y no habría otro otra planta entonces es importante tener en cuenta que todos los cereales tienen proteínas porque todos los cereales crecen y por lo tanto necesitan para crecer ese aporte de proteínas además del trigo nos va a proporcionar también minerales etcétera y es importante tener en cuenta al igual que también habíamos hablado con la avena que proporciona fibra entonces es mejor siempre consumir los esperamos de los cereales con fibra si nosotros hemos elegido entre una harina pues busquemos las harinas integrales que procedan ojo y esto es muy importante a leer las etiquetas y así introducimos también otra información para para los consumidores ya desde muy pequeños cuando leemos la etiqueta no es lo mismo que veamos que nuestra harina pone harina integral que muchas veces es harina de trigo refinada a la cual añadimos después el salvado de trigo que sería la corteza que es donde tiene la fibra que en el paquete de nuestra y la pona ponga perdón harina procedente de trigo integral y es decir que el trigo completo se ha triturado se ha monturado y por lo tanto esa es harina integral de típico integral eso es lo importante y entonces al final que hacemos después mezclarlo con agua con la línea de la base de la focaccia lo que os decía la base de la focaccia es el concepto de pongamos lo que tenemos en casa encima de ese pan que normalmente es aceite y especias en italia pues pondrían el aceite y olégano nosotros poníamos aceite y romero aceite tomillo tal y luego podemos incorporar pues lo que vamos a poner aquí un poquito de verduras así como micronizadas unas pequeñas las niñitas de calabacín etcétera y en este caso luís va a poner que eso aunque a mí particularmente me gusta más sin queso porque no lo asocio con una pizza tengamos ese ese concepto que vuelta otra vez no solamente teníamos aquí el pan de tortugas sino que tenemos también las típicas cocas valencianas de verduras las pocas valencianas de verduras es eso nosotros tenemos nuestras pizzas sin queso que son las pocas de verduras mucho más saludables mucho más sanas porque los quesos que suelen utilizar en las pizzas son extra grasos entonces si reducimos esa cantidad por tanto si alguien quiere quitarle el queso no hay problema no hay problema pues igual que si no tenemos calabacín en casa pongamos la verdura que queramos y si no tenemos verduras pues simplemente pongamos un aromatizante por encima para ese concepto de pues vamos a ver vamos a aprender focaccia semi integral de calabacín queso y romero esto es lo que van a cocinar y nos van a enseñar a cocinar lluís peñafort también la ya maya perdón y leo hoy vamos a cocinar hola a todos amigos y amigas vamos a cocinar focaccia que es la focaccia la focaccia es muy parecida a la pizza pero eleva más es más parecido a un pan plano y lo vamos a hacer de calabacín y queso de cabra pero lo primero que hay que hacer porque necesita un periodo de fermentación es la masa es muy sencilla harina levadura sal un poquito de azúcar aceite y agua templada y el orden el que hay que ponerlo es el siguiente primero el agua templada para disolver la levadura añadiremos luego el aceite la sal y el azúcar y luego por último poco a poco vamos a ir añadiendo la harina muy bien maya y lo vamos a mover todo con una cuchara porque es una masa que no hay que amasarla simplemente mezclarla y luego la iremos doblando como si fuera un sobre hasta tres veces de acuerdo os lo vamos a ir explicando porque es muy sencillo lo primero vamos a mezclar todos los ingredientes y así veréis qué fácil es hacer esta masa importante también si lo hacemos en un tape vamos a hacer que la fermentación sea más rápido al taparlo y además no vamos a manchar nada y como no necesita amasado un recipiente como este es perfecto para poder hacer sino un bol y tapáis el bol luego para fermentar con film o con un paño y no habrá ningún problema así que vamos a empezar por poner el agua leo venga ponemos el agua vaya tú ves poniendo la sal la levadura y vamos a ir mezclándolo todo de acuerdo mirad cómo está quedando la masa mirad la masa la hemos mezclado y nos ha quedado veis así es muy ligera y ahora es muy pegajosa y ahora lo tapamos bien y vamos a esperar 20 minutos para luego hacerle unos pliegues o sea que ahora sí 20 minutos de fermentación que nosotros vamos a aprovechar para ir cortando el calabacín y haciendo unas migas con el queso de cabra a que sí 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 vale adiós 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 a cocinar eh y por eso tenemos que ayudarnos con las manos mojadas de esa manera la podemos separar veis así bien para hacer los pliegues los pliegues los pliegues muy sencillos un pliegue desde arriba al medio otro desde debajo al medio otro de la derecha al medio y otro desde la izquierda al medio y ahora hemos hecho los cuatro pliegues le damos la vuelta a la masa y la dejamos fermentar 20 minutos más en total hay que hacer este proceso tres veces llevamos el primero y nos faltan un par más en total una hora de fermentación sencillo y luego va a hacer que nos quede esta focaccia crujiente por bajo y por arriba y bien jugosa y blandita por el medio bueno ha pasado ya una hora hemos hecho los tres pliegues a la masa y nos ha quedado mira vaya totalmente esponjosa blandita con mucha burbuja la vamos a poner en una placa de horno con papel de horno debajo un buen chorro de aceite de oliva así para que no se nos pegue y además el aceite haga que nos quede crujiente por bajo tengo el horno ya calentado a 250 grados y vamos a poner la masa mojamos un poquito para que caiga bien y la ponemos en la placa de horno y la vamos a extender con la ayuda de los dedos ponemos la masa y ahora con la ayuda de los dedos un poco mojados la extendemos así por todo lo que es la forma de la placa y ahora si os gusta que quede muy 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 esponjosa aún podríamos hacer un fermentado más aquí en la bandeja de unos 10 minutos yo creo que con todo lo que ha fermentado es suficiente hacemos así con los deditos y ya podemos ir poniendo los ingredientes ¿de acuerdo? vamos a poner el calabacín el queso un poquito de orégano un chorro de aceite de oliva sal ya loco ¿de acuerdo? venga vamos a ir poniendo los ingredientes yo no voy a poner ajo porque no me gusta no pasa nada en esta receta cada uno puede poner los ingredientes que más le gusten ahora ya solo nos falta poner el orégano y un buen chorro de aceite de oliva ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! como nos ha quedado esta focaccia de calabacín y queso de cabra podéis ponerle encima el ingrediente que más os guste hemos tenido la focaccia 20-25 minutos en el horno en la parte de abajo sin enchufar el grill y luego los últimos 5 minutos ya hemos enchufado el grill para que nos quede así crujiente y el queso fundido ponemos un poquito de perejil y como huele esta pizza como huele la focaccia ¡qué maravilla! ¡buen trabajo! a cocinar y a disfrutar de la gastronomía y la comida ¡es maravillosa! a ver si ¡Adiós! ¡Yo tengo hambre! ¡Gracias! Gracias por ver el video.